Pedro C. Colorado Pedro Cornelio Colorado Calles nació en 1876. Fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana en la Chontalpa, que llegó a ser gobernador de Tabasco por ocho horas. Se levantó en armas en 1910, junto con Ignacio Gutiérrez Gómez. Al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, dejó las armas y retornó a sus actividades del campo. Tras ser asesinado Francisco I. Madero y al reconocer el Congreso al gobierno de Victoriano Huerta, se volvió a levantar en armas. Con el apoyo de Venustiano Carranza, iniciaron la revuelta en la región. El 24 de mayo de 1913 se declaró constituido el Ejército Constitucionalista del Occidente de la Chontalpa y se proclamó como primer jefe a Pedro C. Colorado. En reconocimiento a su valor, fue nombrado gobernador de Tabasco y tomó protesta a las 5 de la tarde del 28 de agosto de 1915. Tras rendir protesta, acudió a una fiesta y cuando regresaba a su casa por la noche en un tranvía sobre la calle Zaragoza, esquina con Loma de la Encarnación, donde hoy se ubica el Parque de los Pajaritos, fue emboscado y asesinado por el Teniente Coronel Villista José Gil Morales, quien tenía la intención de reinstalar en el gobierno a Aquileo Juárez. Pedro C. Colorado falleció a la 1.15 de la madrugada del 29 de agosto de 1915. En su honor, muchas calles y avenidas de ciudades tabasqueñas llevan su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!